El sonido de los pájaros Coioc, instrumento de comunicación de llamadas o de aviso de la cultura toba-com. Cumple la función de imitar el sonido de los pájaros en la selva. Construido a modo de juguete por los niños de la comunidad. Ellos juegan en la siesta comenzando a llamar a los pájaros del lugar, imitando su trino, su canto. Una forma mágica de estar comunicado con la naturaleza en este diálogo musical del niño y el ave. Del ave y del niño y de los sonidos del alma. Tobacón es el collo, un niño lo sopla y hacen música a los dos. Tobacón es el collo, cañita madura suelta trinos hacia el sol. El habla con los pájaros, con su collo, vibra y silba alto. Tobacón es el collo, cañita madura suelta trinos hacia el sol. El hablar con los pájaros, con su collo, vibra y silba alto. Tobago es el collo Cañita madura suelta pinos hacia el sol Dueño de la selva y su verdón Juega en la siesta el niño con Con ojos muy grandes, negros, marrón Lo abraza el sonido de su collo Tobago es el collo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video